76 personas han sido evacuadas como consecuencia de un incendio producido en un centro terapéutico del municipio de Ador, en Valencia. Seis dotaciones de bomberos y tres unidades de mando se desplazaron para poder contener el incendio. Afortunadamente, no hay que lamentar víctimas y el fuego, que se inició alrededor de las 9 de la noche, ya ha sido extinguido.